Señor, que bendición despertar, sabiendo que estás a mi lado, cuidando mi vida y guardando mi caminar. Amado Dios, permíteme ver lo bueno de la vida, con un corazón lleno de fe. Señor, por favor, dame tu mano, ayúdame a ir siempre adelante y en tu compañía poder avanzar hacia destinos llenos de bienestar, alegría y bendición. Gracias, porque cada día tienes reservadas hermosas bendiciones para nuestras vidas. Señor, tu presencia en mi vida es importante y cada día que pasa necesito más de ti. Amén. Buenos días.